Oiga, se ha visto en redes sociales muchos videos como este que le voy a mostrar en donde niñas y niños se muestran hasta orgullosos y cantan con toda su voz algunas, no puedo decir ni siquiera que son melodías porque están bien gachas, pero este, bueno, canciones que hacen apología del delito, que hablan de armas, que hablan de consumo de drogas, que hablan de dinero ilícito, que hablan de todo eso que se está conformando ya enraizado mucho en la cultura, la narco cultura en México que está llegando a contaminar a nuestras niñas y nuestros niños. Esta música de muchos intérpretes que realmente son una vergüenza lo que dicen, pero que ya en todos lados es socialmente aceptado también, bueno, en muchos lados es socialmente, porque yo no lo acepto, en muchos lados es socialmente aceptado, seguramente ha visto usted esto. La dirigencia de la sección 18 del CENTE hace un llamado a que esto no llegue a las escuelas, que se pongan las pilas directivos y maestros, los padres de familia también para que esto no se replique en las escuelas y para que también se aplique ya de una vez por todas la legislación que prohíbe que cerca de las escuelas haya venta de alcohol, que haya espacios en donde se venda alcohol, porque ya también se sabe que hasta la puerta de la escuela ya llegan los narcomenudistas, están llevando a las escuelas las drogas. Es Héctor Astudillo. Pues en las escuelas de entrada no deberíamos de promoverlo ni de permitirlo. Y segundo, es como aquella legislación que establece que cerca de la escuela no debe haber ningún centro de perversión, ningún centro de descomposición social, ninguna cantina, ningún bar. Y cuántas veces enfrente de la escuela está la cantina. Y cuántas veces por decir desde la gente, afuera de la escuela está la gente que está viniendo la pastillita, el sobrecito. Y si la autoridad de gobierno no hace nada, entonces lo que hagamos en la escuela no va a alcanzar.